Me fui, el más triste del mundo Con tan solo 18 años de edad y un talento desbordante Kayla Lencioni de Ensenada Baja California logró sorprender a Belinda en su audición para el programa La Voz y está decidida a llegar a la final Cuando dio la vuelta a Belinda me emocioné un montón yo lo primero que pensé fue, ya estoy dentro de la competencia o sea, ya no me importaba si alguien más se volteaba o sea, hubiera sido muy padre, muy bonito pero no me ponía nada más que contenta que pensar que ya estaba en el equipo de Belinda Para Kayla, la audición no fue tan sencilla ya que su madre no la pudo acompañar a la Ciudad de México sin embargo, confiada en su talento interpretó la balada Confieso de OV7 y logró que Belinda volteara la silla de último momento Veo mi audición y me pongo muy muy nerviosa o sea, es increíble lo que el escenario te hace sentir ese escenario tan grande y tan imponente y tú tienes que estar súper súper seguro pero yo la verdad estuve muy nerviosa y estoy muy emocionada por todo lo que se viene en esta nueva etapa porque pues ya estamos dentro del Team Belly Desde pequeña, supo que quería dedicarse a la música así que comenzó a participar en los concursos locales y estatales con el fin de ganar experiencia y un día lograr pisar un escenario más grande Empecé a cantar aproximadamente cuando tenía unos 8 o 10 años y a los 11 más o menos una amiga me invitó a un concurso de canto, baile y actuación yo no tenía ni la menor idea de cómo bailar ni cómo actuar mucho menos y cantar pues me gustaba como a todos en el baño, en tu casa y entré al concurso y al final terminé quedando en primer lugar La joven encenadense confesó que para la próxima etapa del programa en la que se enfrentará a sus compañeros de equipo será necesario tener mucha seguridad y estar confiada de su propio estilo Espero ganar más seguridad porque en la audición se vio que yo estaba súper nerviosa y el escenario totalmente me comió entonces quiero verme pues muchísimo más segura dejar mi huella en lo que es el reality show que es La Voz Con imagen y entrevista de Jaime García para El Imparcial desde Frontera Ensenada Siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido suelo dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo a los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres